Señora vicepresidenta, ¿cómo valora los primeros días de EH Bildu en la dirección del Estado? La dirección del Estado son todos los órganos del Estado, así que lo valoro lo mismo que la dirección de su grupo parlamentario, que ha votado 13 veces lo mismo que Bildu en estos últimos meses. Es cierto que un Pablo Iglesias fundó hace más de 100 años el Partido Socialista, pero otro Pablo Iglesias, el auténtico presidente en la sombra de este Gobierno, acabará con él. Y no me venga con que son dos generaciones del Partido Socialista, porque usted también estaba en la anterior. Señoría, han vendido su alma al diablo, por lo menos tengan las agallas de reconocerlo. Es tan manido, tan tópico, tan absurdo decirle a los españoles que necesitan unas cuentas para salir de esta crisis y de la pandemia, lo que ustedes hacen, que voy a entrar al fondo. Cuando ustedes hablan de los gobiernos de izquierda, de este de coalición y de mi partido durante mucho tiempo, a la palabra poder legítimo, institucional, le añaden siempre frases como esta. Ansia de poder, agarrarse al cargo, el poder como sea. Tienen un trauma histórico, tienen un trauma democrático, que es aceptar que la izquierda gana las elecciones y gobierna, y gobierna con ideas progresistas, constitucionales y democráticas. Y no lo han superado 41 años. Ese es el problema. Gracias. 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 Gracias.